Hoy estamos a 19 de abril, ya pasó la semana santa, aquí está la calle Alejandría, estamos en la calle Floresta y sigue la fuga, sigue la fuga, dos semanas, malo que se acumule, dos semanas de tirarse el agua, aquí sigue la fuga de agua sin que la autoridad de la delegación Azcapotzalco atienda esta falla, ya fue denunciado, ya está todo y creo que va a tardar una semana más de acuerdo a la Contraloría Interna o de la Contraloría, me informó que van a tardar 5 días para que la autoridad dé respuesta para atender esta fuga, ya sigue siendo criminal que se siga tirando tanta agua y la autoridad delegacional no se le aplique ninguna sanción por su incapacidad, su desconocimiento o que simplemente no le importe el agua, para Página Ciudadana.